¡Saludos señores! ¡Estilos de brillante! La cosa ya afuera está caliente. Acá para San Diego, voy a echar poquita de cebolla, para que agarren un saborcito, rico y sabrosito, miren, sal al gusto, miren, como pueden leer, y pimienta. Estos taquitos van a estar ricos señores, miren, vamos a mezclar a todas, bien mezcladitas, miren, la ruta de puerto, me falta un poquito más de pimientita, voy a echarme, miren. Aquí se pasa, pura carita de puerto, miren, me compré estas tortillas, que son delgaditas, para hacer nuestros tacos. Está media calientita, por eso es que, está media calientita, por eso es que no, no la voy a ocupar de recalentar, pero miren. Así lo vamos a hacer, unos taquitos dorados bien sabrosos. Miren, miren, cuatro ratitos. Miren, otra vez aquí. Esto también lo vamos a hacer así, miren Un poquito más Están buenos y doraditos, miren Ahorita le voy a poner un palillo Nomás le está diciendo una idea Pásenme un palillo mejor Bueno, espérate Así lo voy a poner ahorita Déjame dar un palillo Aquí está, miren También se puede hacer una masita de harina Con agua Y así les pegas en la rilla Y quedan bien Bien listos Van a quedar sabrosos estos señores Miren más Bueno Fíjense como lo vamos a hacer Y una vez si ustedes quieren ponerle un palillo a eso también póngaselo, ok Miren Así mero Y así queda Para que no me miren tanto haciendo esto Ahorita les vamos a enseñar como van a quedar Ya tengo el aceite ahí, miren Cualquier aceite que ustedes quieran usar Y para hacer los taquitos Bueno, aquí ya tenemos los taquitos Miren Los tacos de puerco Son de carne molida de puerco Vamos a echar uno A ver como le Parece como que le falta un poquito el aceite Pero ahí va, miren Vamos a ver como van a quedar nuestros ricos tacos Estilo sabriano Voy a echar varios Estos son como roles Roles Tacos Los pueden hacer de pollo De res De los que ustedes quieran Este se me abrió Así, miren Aquí los vamos a tener Estos para los que estén ya doraditos Bueno Ya los tenemos doraditos Voy a sacar a uno nomás Para que miren Y lo voy a partir por el medio Está caliente Vamos a ver Para estar seguros Que se coció la carne Miren Si bien Vamos a ver Están muy buenos Pero así quedaron Entonces Si bien Que sabor tiene Lo voy a sacar Esos son los roles Acuérdense Vamos a echar de estos Ahí los vamos a dejar un ratito Ya les vamos a enseñar Los voy a cocinar todos Y luego los vamos a enseñar Cómo quedaron Para que se los avienten Y verán que están bien fácil Amigos, amigas Aquí pusimos Un jitomate Una cebolla Un aguacate Y un pedazo de ¿Cómo se llama? De lechuga Y de honcha salecita Esto va a ser Para ponerlo arriba De los taquitos Y así nomás Le vamos a poner Sal Un limoncito Miren Para que quede bien rico Mientras están los tacos Se van a ir Y va a quedar Bien feo Miren Ahí está Vamos a ver Que se concentre Ahí un ratito Y acá mis tacos Ya están Esto ya está A ver Les voy a enseñar El patillo Cómo va a quedar Miren nomás Qué chulada Así los estilan Para que no Lo más que puedan Ok Para que no tengan Mucho aceite A veces yo les pongo Una servilleta aquí Pero no les puse Para que les voy a echar Mentiras Miren nomás Pero así Así de rico Si están los taquitos Miren Vamos a echar Estos todos Para que se cocinen Mientras Vamos a hacer El platillo Ay Ya me he hecho a pie Vamos a tener Mucha paciencia Porque luego Se encochina Todas las Bueno Esto lo vamos a sacar Ya Vamos a llevar Para acá Miren Este Nomás le quitan El palillo Para que no se vayan Aquí está Uno Aquí están Dos Uno de los que ya Están acá Medios brillitos Miren Este nomás Lo que yo hago Aquí En mis taquitos Aquí compré Crema A mi me gusta Esta es crema salvadoreña Ok Está muy buena Y muy sabrosa Miren Este taquito dorado Yo lo voy a preparar Así Miren Es crema salvadoreña Ok Lo voy a poner aquí Y esto lo voy a echar Así Miren Unos jitomatitos Un aguacatito Ahí está Ahorita le voy a echar Su salsito Ok No se me desespere A este otro Lo vamos a hacer así Miren Si tiene un guacamole Algo Lo puede preparar Con un guacamole Como que usted quiera Miren Estas cebollitas Son las que están Cortidas ya Con el limón Miren Nomás También el jitomate Tiene limoncito So Apacatito Miren Yo el primer Este taquito Lo voy a preparar Con esta salsa Esta es la salsa Que es Para las tortas Guacamayas Pero yo lo voy a Preparar así Miren Ahí está A estos otros dos Que están doraditos Esta salsa Ya la tengo en mis videos Para que la busquen Salsa de árbol Chile de árbol En estilo severiano La pueden encontrar Miren Así quedaron los taquitos Acuérdense que lo que hice Fue una cebolla Un jitomate Lechuga Y aguacate Con sal Y limón Nomás Vamos a probar Un taquito Miren Un taquito dorado A ver Miren este Es la salsita Ahí disculpen Pero así quedaron Nuestros taquitos Miren Bien sabrosos Que ahorita Nos vamos a comer Toda la familia Aquí Miren Con su aguacatito Así nomás quedó Crema salvadoreña Bien rica y sabrosa Espero les guste Fácil de preparar Y bien ricos Nos pueden usar de papa De pollo De frijoles De carne molida Yo la hice de puerco Es de puerco Y quedó bien rica Bien sabrosa Gracias y delicioso Para todos Espero Estén bien Cuídense mucho Ya estamos al pendiente Cuídense Bendiciones